Hola, ¿cómo están? Esto es 5 minutos con Byte, yo soy David Ochoa y este es nuestro cuarto episodio. Vamos a platicar lo que pasó esta semana, un inesperado lanzamiento de una tableta, una tableta de Nokia. Pero, ¿cómo que Nokia? ¿No le había vendido Nokia a Microsoft, su división de dispositivos móviles? En efecto, todos los Lumia, que a lo mejor ustedes conocen y hasta usan, son ahora Microsoft Lumia. Pero Nokia siguió trabajando en su país natal y ahora nos presenta esta tableta, que se ve muy bonita, la verdad. Esta tableta se parece mucho a un iPad, pero por dentro tiene Android. Y con el buen hardware que hace Nokia y la última versión de Android, la Lollipop número 5, seguramente esta tableta será un hit si acaso llega a México. Que ahorita por lo pronto está dirigida al mercado chino y en otras partes del mundo. No sabemos si va a llegar a México, pero tiene muy buenas especificaciones. Tiene muy buena cámara, muy buena construcción, el audio aparentemente también es bueno. Pero pues vayan a n1.nokia.com, ahí están todos los detalles. Y podrán ver más fotos o más videos de esta tableta, que de verdad se ve muy bonita y fue la sorpresa de la semana. Llegaron a México dos minidrones de Parrot, esta marca que lleva años haciendo estos aparatos, estos juguetes. Y los que llegaron a México se llaman Rolling Spider, uno que vuela muy pequeño y otro que se llama Jumping Sumo. Es un poco más grande, con unas ruedas todoterreno que utiliza para avanzar en cualquier superficie y además salta. Estos ya están disponibles en México. El que vuela, el Rolling Spider cuesta $2,600 pesos aproximadamente. El que salta, el Jumping Sumo, cuesta $4,150 más o menos. ¿Y qué hacen ustedes con estos juguetes? Bueno, con su aparato, con su dispositivo móvil, una tableta, un smartphone, ya sea Android, ya sea iOS o hasta Windows Phone. Pueden ustedes instalar una aplicación que les permite controlar remotamente por Bluetooth o por Wi-Fi, dependiendo de cuál de los dos consigan estos aparatos que durante 8 minutos el Rolling Spider o 20 el Jumping Sumo podrán dar vueltas, volar y hacer lo que ustedes quieran. Tienen ambos cámaras, pero únicamente la del Jumping Sumo sirve para grabar video. El otro, el que vuela, el Rolling Spider, únicamente toma fotografías. De todas maneras, ahí están ya en México disponibles por si ustedes están pensando qué voy a comprar de Reyes o qué voy a regalar de Navidad. Hardware. Les había platicado que estoy armando una computadora pequeña, que es esta, de tamaño pequeño, con la idea de tenerla a un lado de mi televisor. Es un Media Center. ¿Y por qué hacer esto en lugar de comprar algo pre-hecho? Hay varias opciones. A lo mejor ustedes conocen el Apple TV, que cuesta entre $100 y $150 dólares. A lo mejor conocen alguna de las otras opciones, Android TV, el mismo Chromecast que comenté hace unos días. Pero una computadora de este tipo les da mucho más flexibilidad. Pueden usarla también para otras cosas. Es muy pequeña y la idea es que no gaste mucha energía, no se vea muy grande, no sea muy ruidosa, no tiene ventiladores. Y les permita, con el software adecuado, manejar toda la música, las fotografías. Si tienen videos o películas, lo pueden hacer desde un control remoto, que puede ser su smartphone, o utilizando un teclado y mouse inalámbrico, como ustedes quieran. Los detalles se los voy a dar en dos partes. La primera es acerca del hardware, que ya está en línea. Pueden ustedes buscar el video. Y la segunda, apenas la estoy preparando, y es el software, toda la interfaz que van ustedes a utilizar y cómo se va a ver. Entonces, este proyecto de Media Center PC, búsquenlo ya. Está la primera parte por lo pronto y a lo mejor les interesa y les dan ganas de hacer el suyo. Si quieren ustedes más noticias o más información, pueden ir a la versión de audio by Podcast 444, que es la de esta semana, en donde encontrarán más de redes de lo que les acabo de decir. Y también van a encontrar noticias como la llegada de LittleBigPlanet 3 aquí a México. Pueden también escuchar ahí el experimento que hice con eBay y esta feta. Y pueden escuchar el resto del podcast. Yo los espero la próxima semana. Y antes de irme, quiero decirles que ya está en México. El Xperia Z3 ya lo pueden conseguir. Tiene apenas un par de semanas. Obviamente, les voy a platicar más de él en un video que pueden encontrar aquí mismo. Pero, de una vez les digo, es altamente recomendable. No es nada barato, pero es recomendable. Gracias. Dejen comentarios, hagan preguntas. Y quiero aprovechar para agradecer a Milcar por la ayuda en el diseño gráfico. Yo soy David Ochoa. Los espero la próxima semana aquí en 5 Minutos con Byte. Gracias y bye.